Hola a todos, aquí Goku Gameplay en un nuevo video para este canal Y espero les guste chicos, ya que es de Fortnite el juego y pues vamos a jugar Este es mi nuevo personaje, pues ya pudimos ver que se trata de un espadachín profesional Y tengo un efecto que no he activado, así que voy a poner el efecto de... ¿Cuál era? Era este Ok, ya tengo este efecto Así que vamos para acá y vamos a jugar Estoy en partida solitaria chicos, he comprado el pase y ya me lo sacaba De hecho ya me lo sacaba el pase, se acaba el sábado Y lo compré hoy, hoy que es... Bueno ahorita ya es viernes, pero lo compré el jueves Pues un día antes Y pues ya me lo sacaba el pase y espero sacar la mayoría de personajes posibles Porque si, pues me costó 169 pesos, 170 Y pues... Pues hay que valga la pena Bien chicos, vamos a que es el fin de la thumbnail Situyendo Ok Y ya está Y ya está Bien Este es el fin de la hätte se me trabó todo el fuego se me trabó todo el fuego se me trabó uno de estos que es para regenerar toda la ¿cómo se llama esto? para regenerar toda la pues lo que tiene es el escudo coincido a esto perfecto aquí está listo perfecto 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 Bien. Bien. No, voy a agarrar, perdón por no hablar tanto, chicos. Voy a agarrar. Está bien. Ok, ok. Siguiente por aquí. Siguiente. 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 ¡Gracias! para que los atropellas si por si me vaya el lajo ok si llevamos un muerto faltan 34 personas para que se acabe esto 33 64 30 34 35 40 52 52 52 52 54 52 Ok, esta no es. Aquí había una que te matabas. Te fellaste, es decir. No, 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 no. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, no he visto por el momento. No he visto a nadie, nada más el que maté. Teniente John, John llama. ¡Ay, wey! Me está disparando. Ok, muy bien. Me voy a tomar rápido. Matamos ya dos. También. ¡Ay, wey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ok? Ok, pues hemos matado a un chorro de gente, chicos. ¿Qué explotó el de este? ¿Por qué me disparas a mí? Yo no te destruí. ¿Su máquina es soportable, este? Ok, pues me quería matar, así que disculpen, chicos. Yo sé que no se tenía que matar a ese, pero... ¡No! Mátenlo. Eh, bueno, mami. Son dos contra mí. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Mánchez, este tiene legendaria! ¡Mánchez, este tiene legendaria, esa vieja! ¡Maldición! Tiene 11 lugar. ¡Ay, Diosito mía! ¡Vamos a contra! ¡Maldición! 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 ok 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 Gracias. 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 No, manche. Por la espalda, mubre de gallina. Bueno. No soy quien para juzgar, ¿verdad? Ok, chicos. Pues hasta aquí yo voy a dejar el video. Espero les haya gustado. Yo sé que no fue la victoria que esperaban, pero... Pues ahí le dio una madriza a tres... ¿A cuántos? ¿Como a seis o cinco? Así que pues Nada, espero les haya gustado Regálame un like y suscríbete Nos vemos en el próximo gameplay Chau, adiós